Hello, 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 huevos días. Aquí estoy yo con el pequeño Adam, mi tocayo, mi sobrino y él hoy solito va a estar haciendo los gofres. Ayer le enseñé, le ayudé y hoy él solito ya los va a estar haciendo. Entonces, aquí está él. ¿Se acuerdan que ayer no quería él craquear los huevos adentro de la leche? Aquí ya está la leche, ya tiene una taza de leche acá y hoy él solito va a craquear los huevos. Y todavía. Más duro. Bárgí. 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 Ale ahí, 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 ahí. Le dije que allá porque para que sin, si, para que no comamos nosotros gofres con cascaras. Ok. Bueno. No, 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 no. Mira tú, aquí ya tiene el huevo craqueado sin cáscara. Siempre deben de poner los huevos craqueados en otro platillo. Lo está craqueando mal Bueno, pero lo craqueó Pero si lo está haciendo Igual que yo le gusta cocinar a él Por eso le estoy enseñando Ya, se le cayó, ¿ven? Se le cayó Por eso no, porque en la leche no iba a ser Allá hay una cáscara también, tiene que removerla Ok, también es el ten Aquí hay una cáscara, hay que removerla ¿En qué es? No, espera Ah, sí, lo vejo Aquí, aquí Bien, ahora Ahora abrí los huevos Aquí, aquí, aquí Aquí Bien Siempre hay que lavar las manos es que mi prima hizo caldo de pollo ayer ya lo comimos sólo se quedaron los vegetales yo le añadí chayote aunque quieren ver ustedes y eso es lo que comimos ayer caldo de pollo quieren ver ustedes la receta del caldo de pollo al estilo polaco comenten ustedes aunque va a batir los huevos ya ven ustedes enseñan a sus hijos a cocinar lo bueno es que tengo lavaplatos tengo lavaplatos yo hay que cocinar en la casa no comer en la calle si vas a comer en la calle te vas a ver como bilma que se apellida rana bilma rana por eso tantos niños que no se ven como él miren como se ve él delgado de peso normal no bilmas ahora le estoy diciendo que lo ponga ya en la leche ok fabuloso aunque dañito ok y hay que ponerle un poco un poquito de sal de soli poquita sal esta es la sal bendecida y exorcizada que tengo poquita hay que ponerle sal ok y hay que ponerle y zúquer ok ahora miren él no va a saber la diferencia ni los otros niños tampoco yo tengo un azúcar natural y es donde hay me lo movieron siempre me mueven las cosas ya me han movido todo en la cocina ya no sé dónde tengo las cosas oh aquí está ya ven lo dejaron acá tengo este miren monk fruit sweetener esto no tiene nada de calorías ok nada pero es igual y es natural porque es de una fruta que se llama monk fruit ok y esto esto en vez de usar azúcar porque el azúcar es malísimo malísimo el azúcar se con el cuerpo ok le dije que lo abra ok tus niños no van a saber que no es azúcar ok para no troja como dos cucharadas de esto ok así ok hay esto no importa porque eso no tiene calorías se van a engordar y ahorita ya la harina ok y la monkey no sé le estoy diciendo ponla si tenemos que añadir más leche porque va a estar grueso para que sea wango le añadimos más leche ok pero no no puede ser bien wango esto ok no quiere vanilla el pus ni ya ya no se puede añadir vanilla ok se tiene que poner ya al final ok la consistencia no puede ser muy wango y no muy grueso dice virginia padre porque no compra la harina que está lista y no más le agrega agua porque le estoy enseñando a cómo hacerlo en polonia y en polonia y en polonia estas cosas como que no venden mucho preparadas yo tengo una harina preparada para estas cosas es esto ok y compré en especial en el arroz y no tiene carbohidratos casi no tiene azúcar esto es lo que yo uso pero los niños no van a comer eso son muy especiales ok y aquí sandra dice que hay que la cocina está sucia pues tenemos bien muchos niños acá es una casa no es un museo yo no tengo un museo aquí en la casa no voy a andar regañando a mis primos y a mis sobrinos que están no haciendo un desma un despapalle aquí no es un museo es una casa después limpio ya que se vayan voy a limpiar ok paso la vaqueadora y y sas no es gran cosa lo bueno es que están de visita ok esto está bien wango ok está muy wango esto no puede ser tan wango en la masa tienes que añadirle más pero si le puedo añadir vanilla ahorita no da vanili ok si le puede poner vanilla ahorita ok dale y le no se ok tele no mucho poquito ok ustedes tienen museos en su casa o tienen una casa obviamente tiene que ser limpio pero yo no voy a pasarme le dije que tienes que le dije que tienes que ok y voy a prender esta cosita que tengo para hacer ok ok está muy wango tienes que añadirle más harina ok había tres huevos en este le puse tres huevos los huevos son buenísimos porque traen mucha proteína no tienen carbohidratos los niños tienen que comer huevos porque los huevos contienen mucha mucha muchas cosas muy buenas déjenme ver cómo está un poquito todavía está wango un poquito más hay que tener la consistencia yo sé la consistencia porque yo cocino estas cosas ok todavía está wango todavía está wango todavía está wango o wanga wanga o wango comenten ustedes es wango o wanga déjenme ver ok boliche que ya le duele la mano bueno cocinando no es tan fácil no hay que huevonear no sean huevones hay que enseñar a los ok bueno está un poquito wango todavía está wango no van a salir bien si van a ser wangos o wangas no van a salir bien ok le pueden poner piloncillo también si quieren ok el piloncillo también es bueno ok miren que trabajador que chambiador que chambiador mi sobrinito se llama igual que yo somos igual de chambiador somos igual de chambiadores nada de huevones nada de huevonear a ver si ya se le quitó lo wango wango o wanga la masa es wanga no que es ta wanga ta wanga la masa ta wanga o ta wango cuando lo dices como wango o wanga porque ustedes dicen aguado yo estoy viendo le falta poquito es aguado no es wango yo creo que es wango no wanga ok me dice el prévalo ok bueno pues lo voy a probar ya ya se le quitó lo wango o lo wanga porque dicen ustedes que es aguado en méxico decimos wango verdad en méxico decimos nosotros wango no es wango no wango en méxico yo digo líquida líquida no líquida no líquido es nuestro esta wango ya se le quitó lo wango ok hay que probarlo que si tiene suficiente azúcar ok mmm déjeme ver ok voy a probarlo para ver si tiene suficiente azúcar porque si no los niños no van a comerlo mmm le falta hay que no no él lo va a probar también ok no es propio y aquí ya que traje bien sin sucro ya pero saben que le puedo añadir un poquito del jarabe de agave ok esto lo va a endulzar y esto está más saludable que el azúcar ok que lo meme él ok en español mariluz dice que es aguado segura yo pensé que era wango ok ok ahora probé si es suerte no le dije pruébalo ahorita para ver que si está suficiente dulce ok 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 estamos esperando que esta cosita se ponga verde cuando se pone verde ya le podemos poner nosotros él lo va a probar de nuevo él lo va a probar de nuevo oh ya ya se puede añadir ok bueno pues una taza tiene que ser una taza ok tiene que ser una taza no le hice tu taza le estoy diciendo todo esto esto acá los trastes ok tenemos trastes acuérdense no es lo mismo huele a trastes que a trastes huele ok lo rellena ok y vleitam le dije ya ponlo para allá Fran dice es peligroso comer huevos crudos amor En Polonia nosotros comemos huevos recién salidos de la cola de la gallina. Te pones dos agujeros, dos hoyitos, uno atrás y uno adelante, y chupas el huevo. Así en Polonia lo hacen. ¿No vieron ustedes a mi tío en Polonia que chupó el huevo recién que le salió del rabo de la gallina? No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema, que está creciendo, no hay problema, le puso demasiado a lo mejor, no hay problema, no hay problema, le dije, no lo tienes, aquí te da y tú, oh, es que no está cerrado, no, no creo que está oscuro. Está cerrado, oh, cabra. Explotó. Mire ella. Mire, esta no nos está ayudando para nada, nomás se está riendo de nosotros. cuoc proyecto. Está aquí solo, he, ha durchgadajte. ile vamos a resumen de nosotros. Covid la se årsión de nosotros. emphasó que se va a la resumen de nosotros. Por ejemplo no... Must hasten possessed. Chocaje tú como en Canagra esto. No, no agrega Déjame, voy a limpiar esto Y otra vez agregamos Ok Cállate No te diás No, no, no lo dejamos No, no lo dejamos Lo voy a poner en la micro No, no lo dejamos No, no lo dejamos Lo voy a poner en la micro Ok Ay, ay Casi me explotó Casi me explotó eso Casi me dio en la dieta ¿Tú sabes? De esto es maraván Pero está bueno Voy a terminar esto en la micro Miren Ya está Una bomba Dice que era una bomba O, ya No, ya Katarzynka, Katarzynka Olmińska, no se sienten No, Adas No, no hay una bomba No, no No Agrega lo como yo No No, no, no voy a comer No, no voy a comer ¿Dónde? No, no, yo voy a del otro No, ¿qué está? La luz se fue Está en la cara Queda clara ¿Dice que no quiere comer este? ¿Dónde? ¿Crees que es bueno? No, es bueno Esperamos Dice que me lo trajo, yo Yo solo lo probaré. ¡Dobre es! ¡Dobre! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Dobre! ¡Dobre es! ¡Dobre es! ¡Dobre! ¡Mmm! 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 ¡Dobre es! ¡Mmm! ¡No tienen hambre por eso se portan así! ¡Katarina, my też mamy gofry! Mi prima sería como wakamaya Sería como wakamaya Sería como wakamayas Volvamos de un lado Lo más quemamos Vamos a ir?! No me fuesk丼 Voy a ver qué es mejor Voy a ver bien Centro delrrum Mi casa está destruida Hasta esto está explotando Toda la casa es una bomba ¿Puedo estar aquí? No ¿Sí? No, no, no ¿Qué es esto? ¡Dónde un poco! Aquí mira Esta es una gufra así, ya se me odio Dice que está peligroso. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Por qué no están comentando ustedes? Casi me dio en la jeta esta máquina dos veces. Así es. Pasan accidentes en la cocina. Pero no pasó mayor cosa. Está bien bueno. Este que terminé yo en la micro. Tata, en la cama. Ya se tata se llamaba. No, no, no. No, no, no. No. Macie tutaj... O. Wojtuś, ¿masz? ¿Gdzie on está? Chodź tu. ¿Más? ¿Gdzie on está? O, más. No, más. To es para ti. no ya no más que no quiere este dice que se ve raro y no más lo que no quiere bueno pues entonces lo que pasa es que estos niños nunca han tenido hambre como yo y mi primo por eso se portan así si no quieren comer que no traguen cuando tengan hambre van a comer y ese es el problema no quieren comer lo que uno les da porque no tienen hambre por eso si tuviesen hambre tragarían eso pero un bien piqui yo no quiero esto no quiero esto pues no comas porque no tienes hambre si tuvieses hambre lo comerías o no este es el problema dice que quiere que le haga más no no quieren comer este que termine yo en la micro eso significa que no quieren comer quizás me lo voy a comer yo pero qué opinan de lo que estoy diciendo ustedes que si deberás tuviesen hambre comerían esto está bien bueno a mí me gusta porque no tienen hambre por eso se portan así yo quiero más yendo no quiero más yendo se llama la waflera está ustedes creen que le está fallando algo a la waflera ustedes creen que le falla algo a la waflera ustedes le dicen la waflera como le dicen la waflera no hay que desperdiciar nada yo los bendiga sigan a mi único canal de youtube fr adam cotas vídeos añaden suscríbanse yo me estoy comiendo este de la bomba así yo me estoy comiendo esteee eso es que